¡Muy buenas tardes y buenas tardes! ¡Sian bienvenidos a su canal de fútbol americano! ¡Sola de la nación! ¡Qué bien se siente decir eso de nuevo! Y así es chicos, como lo pueden ver, estamos de vuelta, hemos acabado, hemos concluido el semestre. ¡Felicidades soldado! ¡Hemos terminado el semestre! Así es, me consta, siento una satisfacción al compartirles que he terminado el semestre en el que voy, obviamente, a la universidad. Y por eso mismo doy inaugurada la reactivación del canal. Todo esto que ves aquí, no hay ni una hoja vacía, esto es una libreta completa de 100 hojas, me parece, sí, 100 hojas. Solamente tareas de una sola materia, para que te dejas una idea que al menos ha estado pesado este semestre. Y sí, esta es de las razones por las que no había podido subir videos, ni hacer directos, ni en Twitch, ni en YouTube. Así que esto es algo que bastante, bueno, que me siento muy triste por ello. Pero, sin embargo, tengo dos noticias que les voy a compartir, que espero que les guste y que la apoyen muchísimo. La primera es que, bueno, evidentemente ya puedo tomar el ritmo de volver a grabar videos. Por ejemplo, estaba antes de este cierre de semestre de lo que son las últimas unidades, que los que me entienden o los que sepan saben que son difíciles. Eh, en cualquier aspecto y para todos, eh, crean que el cierre de los semestres son fatales para todos. Eh, bueno, estaba ya por grabar, por ejemplo, el tutorial de los tacleos, los drills o los ejercicios para corner racks, los drills para free safety y cositas demás que se pueden venir. Esta es una de las cosas que estaba por planear o que tenía planeado hacer. Y, incluso, ahora que tengo el final o ya he terminado oficialmente el semestre, hoy 10 de diciembre del 2012, me jacto o me alegro decir de esta manera que podemos inaugurar de nuevo el canal, por así decirlo. Bueno, no sin antes mencionarles que rápidamente tuve un pequeño accidente dentro de la casa, nada grave, eh, fue con utensilios de cocina en la palma de la mano. Y no quiero que se preocupen, no pasó nada, no afectó, o sea, es un corte, no afectó ningún tendón, no afectó ningún cartílago, no afectó nada más que pues simplemente traspasó mi piel, eh, un poquito de grasa y ya hubo un desmadre ahí raro, pero todo está en orden. No sé si pueda mostrarlo tanto en YouTube, ya realmente no es nada drástico, pero... Ahí están, nada más, rápido. Dos puntadas, eh, que llevo en la palma de la mano aproximadamente de hace una semana. Mañana, el sábado 11 de diciembre, me los quitan, así que yo me sentiría un poquito más tranquilo y un poquito más libre de volver a hacer, pues, ejercicios que conllevan, obviamente, la mano, eh, para subirles contenidos a todos ustedes. Y bueno, esto es algo que, bueno, les tengo que compartir porque el motivo de la inactividad, al menos yo creo que tiene algunas justificaciones. Retomando un poquito de esto, eh, quiero decirles, quiero dejarles este mensaje, como lo acabo de decir, que hay cosas importantes que hacer primero. Una vez que ahora todo se está regulando a la normalidad, o todo está yendo a la normalidad, evidentemente muchos siguen jugando. Yo llevo mucho tiempo sin usar este casco de manera real, o sea, bueno, de manera para lo que fue hecho. Y, pues, sí, por ciertas circunstancias, X, Y o Z, espero retomar el campo lo antes posible. Y es por eso que viene la siguiente propuesta, que ya se los mencionaré un poquito más adelante. También quiero dar la inauguración a una etapa que voy a conformar en mí sobre un cambio tanto físico de aliment... Voy a entrar en un régimen de entrenamiento, de alimentación y obviamente mental aproximadamente estos tres meses en adelante. Espero que si a ti te gusta la idea, tengo una propuesta bastante importante que hacerles. Yo voy a estar entrenando de lunes a viernes, o sea, el 80% de mi entrenamiento se va a dirigir al gimnasio. Y el 20% o sábado y domingo al fútbol, al entrenamiento específico del fútbol americano. En el cual de lunes a viernes voy a estar entrenando sin falla al gimnasio. Y viernes, digo, el sábado y domingo lo que vendría a ser entrenamiento de campo, podríamos decirlo así. Estos entrenamientos de campo los voy a llevar lamentablemente, o ya veré la manera, solo. O sea, los voy a hacer como yo sé hacerlos. Voy a entrenar como yo sé hacerlos. Y contarles que evidentemente yo me voy a poner. Y pues todo este proceso me gustaría que si a ustedes les parece, me acompañaran a hacerlo. Para que vean todo el proceso, todo el cambio que se va a ir haciendo. Esta es una serie que las propongo a ustedes si quieren y si no lo voy a seguir haciendo. O sea, yo lo voy a hacer. Voy a estar haciendo esto todos los días. Y es por eso que la propuesta es que si les gustaría que subiera videos todos los días de el proceso. Así que yo me estaría comprometiendo, aunque sea un día tarde o el mismo día, subir lo que es el entrenamiento de ese día. Ya sea la alimentación de ese día, el entrenamiento en gimnasio, la recuperación, el estudio o el entrenamiento de campo. Que vendría a ser los fines de semana, ¿no? Ya sea que el caso que lo suba ese mismo día que sucede o lo suba al día siguiente. Esta es una idea que se me ocurrió. Bueno, pues mucha gente me dice, oye, sube videos más seguido. Este podría ser una serie de reactivación. ¡Ojo! Esto no... Esta serie que se abarcaría de lunes a domingo constantemente. Sería un poquito aparte de los videos normales. ¿Y a qué me refiero con videos normales? Videos como por ejemplo de los cascos, de las protecciones, de los drills, de todas estas cosas. Díganme qué les parece. Si les gustaría que les trajera esta serie. Si es así, déjame tu like, déjame tu comentario y este video es muy cortito solamente para decirles esto. Afortunadamente, yo espero que mañana me quiten los puntos y me sienta en las condiciones para volver a grabar estos videos en actividades. ¿Cómo lo puede ser para terminar? Ya sé, terminar. El de... Cornerbacks. Y bueno, cualquier otra idea que les gustaría que subiéramos al canal en esta reactivación, déjenlo aquí abajo en los comentarios. Por cierto, estamos a nada de llegar a los 10.000 suscriptores. Si llegáramos a 10.000 suscriptores antes de Año Nuevo, yo me volvería loco y tendría que hacer algo especial. Así que bueno, esto es un aviso rápido, unos cambios que tenemos que hacer. Y díganme que, o sea, tenemos nuevas metas en el canal con respecto a esto, con respecto a esto. Así que díganme si les gustaría ver este proceso, este cambio conmigo. Pues nada, yo me despido. Muchísimas gracias por ver el video. Recuerden que vamos a estar con la reactivación del canal muy prontito, muy prontito. Y pues nada chicos, un saludo, un abrazo, nos vemos y recuerden que nunca es un buen momento para rendirse. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!